El pasado fin de semana se presentó de forma oficial la candidatura del Partido Socialista en Manzanares el Real. El actual alcalde, José Luis Labrador, figura como candidato a renovar esa alcaldía en el municipio. Hoy le hemos invitado para hablar de esa presentación oficial. José Luis Labrador, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Pues encantada de hablar de esa presentación que tuvo lugar el pasado fin de semana. Ahora sí que sí, ya candidatura presentada y ya con ese rumbo opuesto al 28 de mayo. Sí, desde luego. Ya estamos preparados para avanzar hasta el 28 de mayo con la intención de seguir en el proyecto progresista que llevamos desarrollando en Manzanares el Real de manera efectiva y yo creo que positiva. Esa candidatura la lidera José Luis Labrador, ¿pero quién le acompaña en el equipo? Pues es que es una mezcla de hombres y mujeres de Manzanares el Real, gente joven, gente además con experiencia también, gente que viene de otros sitios o incluso de la más absoluta independencia y que se han sumado, han dado un paso al frente en el proyecto progresista y hemos hecho un ejercicio de renovación, que es una de las cosas que nosotros siempre solemos hacer en el proyecto de los progresistas y socialistas en Manzanares el Real. Al final lo importante es contar con la experiencia de las personas, con las buenas ideas de vecinos y vecinas para seguir sumando y para seguir enriqueciendo el proyecto que llevamos desarrollando varios años en Manzanares. Claro, porque en esta es su segunda candidatura, pero es la primera en la que viene después de años de experiencia como alcalde, ¿no? ¿Se viven distintas esas candidaturas? Sí, claro, es diferente. Ahora ya tienes otra perspectiva de cómo funciona el ayuntamiento, de cuáles son los objetivos y de cuáles son las prioridades que necesita Manzanares el Real. Al principio, cuando nos presentamos en 2019 sustituyendo en la candidatura a Óscar Cedezal como anterior alcalde, bueno, pues sabíamos cuál era nuestro objetivo, sabíamos cuál era nuestro programa, pero claro, yo como candidato a la alcaldía no tenía esa experiencia que tenía mi antecesor. En estos momentos ya conozco cuál es el funcionamiento del ayuntamiento, cuáles son las necesidades de los vecinos y vecinas, porque así me lo han trasladado y así he podido experimentarlo durante estos cuatro años y por eso creo que llevamos un proyecto que ya anunciaremos con los programas electorales y las propuestas que vamos a hacer a los vecinos, un proyecto solvente, un proyecto asentado en la tierra y además con experiencia y con futuro y con ambición de diálogo, que al final es lo que hemos hecho nosotros durante todo este tiempo, intentar dialogar, llegar a acuerdos, somos el único partido que ha pactado y ha gobernado con diferentes formaciones políticas de la derecha y de la izquierda, porque nuestro objetivo es Manzanares el Real, más allá de los intereses personales o de las difamaciones que algunos quieran seguir soltando, nuestro objetivo es trabajar, es trabajar por Manzanares, es un proyecto no de personas, sino es un proyecto de pueblo y en eso queremos seguir avanzando. Se definirá ese proyecto que presenta para esos próximos cuatro años en el programa, pero si tuviese que hacer un esbozo de lo que va a ser ese proyecto, ¿cuáles van a ser las líneas más importantes? Yo creo que tenemos tres columnas, digamos, del proyecto progresista. Uno, los servicios públicos, los servicios municipales, seguir apostando por esos servicios públicos de manera directa, con una gestión responsable y además que está funcionando en cultura. Por ejemplo, pasamos cuando entramos a gobernar de 400 a 1.500 usuarios, hemos impulsado el turismo, el patrimonio. Al final ese es el servicio público, ese es una de las columnas principales de Manzanares el Real. Por otro lado, es las calles, es pensar en las urbanizaciones. Es verdad que durante estos cuatro años, siempre parece excusa, pero no lo es. Al final la administración durante un año y pico, casi dos años, ha tenido un parón importante en cuanto al desarrollo de muchas de las obras que han tenido que salir en el último momento y en el que está avanzando en construcción de la Casa del Mayor, Casa de la Montaña. Vamos a presentar ahora el proyecto de urbanizado del parking. Estamos, ya se ha adjudicado, de hecho, la obra de la calle Cañada, detrás de la piscina, una calle que es de arena y los vecinos llevan toda la vida pisando arena cuando salen de casa. Bueno, pues vamos a iniciar y ya está adjudicada la obra de ser urbanizado. En fin, queremos avanzar, tenemos un proyecto que ya anunciaremos en su momento para las urbanizaciones porque hay que empezar a focalizar el esfuerzo y el trabajo de las urbanizaciones. Otra de las claves, además, como digo, de los servicios públicos, de las infraestructuras, de las dotaciones municipales, Manzanares es un municipio que carece de muchas dotaciones municipales en las que estamos trabajando y durante esta legislatura hemos avanzado con una nueva biblioteca, con la construcción que estamos realizando de la Casa del Mayor, la Casa de la Montaña. Tenemos proyectos para seguir avanzando en dotar a Manzanares de infraestructuras, de dotaciones, de edificios municipales que sitúen a Manzanares donde se merece, que al final es el objetivo. Y por otro lado, creemos que el turismo y el comercio local son dos cuestiones importantes a abordar. El turismo enfocado ya no solo en el turismo de montaña, el turismo natural y deportivo, sino en el turismo patrimonial. Manzanares es uno de los municipios de nuestra zona con mayor patrimonio. Ahora vamos a sacar una guía patrimonial de Manzanares el Real donde los vecinos y los visitantes puedan, de manera guiada, con unas indicaciones claras y conocer ese patrimonio que tenemos en nuestro municipio y que muchas veces, bueno, pues lo vemos pero no profundizamos en conocerlo. Ese es el objetivo, atraer a ese turismo patrimonial un turismo de calidad que además revierta en los negocios y en los comercios locales, que es el objetivo. Hablaba de que han sido años de gobierno en coalición, en diálogo, ¿qué espera de ese 28 de mayo? ¿Qué resultados espero? Bueno, pues yo espero que los vecinos apoyen en el proyecto progresista que al final es el proyecto que ha avanzado, que ha hecho avanzar Manzanares el Real y además a la vista está. No es una cuestión de que yo lo diga aquí, sino es una cuestión de que se puede ver en el municipio que hemos avanzado, donde veníamos de calles de tierra, ahora son calles asfaltadas o urbanizadas en la medida de lo posible y siempre atendiendo a las afecciones que puede tener entre vías pecuarias, parque nacional, parque nacional y luego además impulsando el servicio público, impulsando las actividades culturales, deportivas, sociales. Al final hemos apostado por intentar hacer pueblo, porque el pueblo esté cohesionado y yo creo que es lo que quieren los manzanariegos y manzanariegas, que sigamos trabajando por esa vía y yo espero que lo valoren en ese sentido. Pues presentada la candidatura, cuando tengamos el programa electoral nos encantará también conocer cuáles son las propuestas concretas que se tienen para el municipio por parte del Partido Socialista Progresistas en Manzanares el Real. José Luis Labrador, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.